Oración a San Alejo, para alejar personas, envidias, magias, enemigos y males. Gloriosísimo San Alejo, de entregado corazón, a quien veneran los fieles con gran devoción, y eres llamado el hombre de Dios. Tus padres te enseñaron con la palabra y el ejemplo, que las ayudas que se reparten a los demás se convierten en tesoros para el cielo y sirven para borrar faltas y pecados. Por eso tú, bendito San Alejo, ya desde pequeño repartías entre los necesitados amor y cuanto dinero conseguías, y después en tu vida prestaste muchas otras ayudas y con ello ganaste todas las bendiciones del Señor. Así pues, te invoco en estos duros momentos bondadosos, San Alejo, para que me otorgues tu eficaz protección y me concedas tu poderosa ayuda para alejar a decir lo que se desea obtener. Continuamos. No me desampares ni de noche ni de día, en cualquier momento y en cualquier situación. Asimismo te suplico que veles por mi persona y me alejes de enemigos que procedan de mala fe contra mí. Líbrame y aléjame del poder del demonio, de los hombres malvados, de animales feroces y de brujerías y hechicerías. San Alejo, San Alejo, San Alejo, tres veces te he de llamar, todas las veces que se me ofrezca, para que me libres de todo mal. Tres cruces te ofrezco. Hacemos la señal de la cruz tres veces. Que es señal de buen cristiano, para que tengas la mano criminal, al villano que quiera hacerme mal. Frena también la lengua, al que mal quiera hablar de mí, aleja los malos ojos que se poseen sobre mí, y las envidias, los actos y acciones del enemigo cruel. Te ruego, piadoso San Alejo, que protejas a mi familia, a mi hogar. Que no abandones los alrededores de mi casa, así como todo lo que esté a mis pies, y sea de mi obligación. Amén, Jesús. Oh glorioso San Alejo mío, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los escogidos del Señor. Te pido que alejes de mí a mis enemigos, y a las personas que me quieran perjudicar. Así como también, presérvame del mal y del pecado. Y por último, bendito San Alejo, aleja al que viniere a mí para hacerme daño. Ponme tan lejos de males y enemigos, que jamás me encuentren ni me vean. Así sea. A continuación rezamos el acto de contrición, tres padres nuestros y tres glorias. Para una mayor efectividad y que sea mejor escuchada, la oración y los rezos tienes que hacerlos durante tres días seguidos. El acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón. Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.